En una editorial publicada por el periódico The Washington Post, este le pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que no permanezca indiferente sobre la situación del Instituto Nacional Electoral en México. La administración de Biden, el Congreso de Estados Unidos y la sociedad estadounidense en general no deben permanecer indiferentes a estos acontecimientos. Se puede leer en el artículo. El medio estadounidense apuntó que ningún interés es más importante que asegurar que florezca la democracia, subrayando que la próxima cumbre de los tres amigos le brinda a Biden una gran oportunidad de transmitir dicho mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. La cumbre de líderes de América del Norte del próximo mes con López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau le brinda al presidente Biden la oportunidad de transmitir ese mensaje en persona y de manera inequívoca, agregó el diario. El periódico extranjero afirma que las propuestas hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazan todo el sistema electoral de México. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.